¿Quieres recorrer la Tacunga y sus alrededores? Hazlo con los mejores. Cotulliari S.A. te brinda una experiencia turística extraordinaria. Ofrecemos el servicio de transporte turístico terrestre con giras técnicas, transfer, traslados, city tour, viajes corporativos dentro y fuera del país. Los costos son los más convenientes del mercado y son de acuerdo al destino. Las unidades ofrecen comodidad a los turistas nacionales y extranjeros con asientos tipo coche cama, aire acondicionado, wifi, calefacción, cargadores de celulares y cinturones de seguridad en cada uno de los asientos. Además contamos con un seguro nacional e internacional del Pacto Andino, brindando seguridad a nuestros pasajeros. Ven y disfruta haciendo turismo con Cotulliari S.A. Gracias. Gracias. Gracias.